Por la tarde En este momento En este programa La cadena RAS a todo lo largo y ancho del territorio nacional Radio 620 aquí en la Ciudad de México Mucha información para usted Hoy es martes 27, ¿verdad? Debe decir viernes ¿Por qué viernes? Hoy es martes, sí, martes 27 de marzo Se nos está yendo el mes Y sabe quién está Ahora sigue con un pie en el estribo Si me permite el término muy coloquial Entre los mexicanos Los candidatos a la presidencia de la república Hoy Roy Campos Hoy las impuestas a todo lo que dan Roy Campos vuelve a poner en los números Enrique Peña Nieto está a la cabeza Josefina Vázquez Mota en segundo lugar Y López Obrador en tercero Se lo decíamos Josefina Vázquez Mota debe de tener Algo así como 28, 31 puntos Enrique Peña Nieto Una ventaja de 16, 17 puntos Más o menos Josefina lleva una ventaja Entre 7 y 8 puntos a López Obrador Créame que Ahora sí que Me da la impresión Que están colocados De la mejor manera posible Para que Si Josefina da el espaldarazo Perdón Si Josefina da El levantón Alcanza Peña Nieto Y lo puede superar O sea, están todas las condiciones Para que Josefina pueda Alcanzar a Enrique Peña Nieto Pero también están todas las condiciones Para que López Obrador Alcanzara a Josefina Lo que sí es importante Es la ventaja que tiene Enrique Peña Nieto 17 puntos ¿Será suficiente? Es una ventaja Bastante considerable ¿Es una ventaja definitiva? Sería la pregunta Esa se arregla Si es una ventaja La que tiene Enrique Peña Nieto Le digo 17 puntos Vamos a cerrarle A mí se me hace Que es una ventaja importante Pero le alcanzarán A los dos Que le siguen Para el tiempo Los tres meses de campaña Para alcanzarlo Y rebasarlo Se me ha empezado a escribir la historia Por lo pronto Nuestro equipo de trabajo Va a estar Ahora sí que vamos a estar Pues diseminando Vamos a estar repartiendo El equipo de trabajo Uno va a estar Con Josefina Vázquez Mota Otro va a estar Con Enrique Peña Nieto Y otro va a estar Con Andrés Manuel López Obrador Por supuesto Uno también va a estar Con el señor Cuadri Aunque me da la impresión Que él Se va a manejar de manera Pues más medida Más austera El señor Cuadri Tiene su estrategia Muy planeada ya Ellos buscan Mantener su registro Nada más Y únicamente Lo que quiere el señor Cuadri Si no lo consigue Lo va a conseguir Por parte de los diputados O los candidatos a diputados O los candidatos a senadores Eso es lo que están buscando ellos Le digo Pero nuestro equipo de trabajo Va a empezar A distribuirse Con los candidatos Bueno Le digo Todo listo Para que ya el próximo viernes Es el viernes El día 30 es viernes Me ayudan El día 30 es viernes Si el día 30 Empiezan ya las campañas Hoy estamos martes Falta prácticamente tres días Oiga Lo que me llama la atención Es lo que acaba de determinarse De decidirse En la asamblea legislativa Y yo le pregunto a usted A partir de ya En el momento en que Muera un capitalino Un habitante De la Ciudad de México Sus órganos Van a ser donados De facto De manera automática Si yo muero Mis órganos Inmediatamente Irían a donación Cualquier capitalino Que muera A partir de ya Los órganos De cada uno De los que seamos De la Ciudad de México Que aquí vivamos Van a ser donados Yo pregunto ¿Esto es un ejercicio Adecuado Bueno Necesario Inteligente Es civilidad Política Pero es civilidad Esto es un gesto De buena voluntad Un gesto humanitario O es una arbitrariedad Digo porque la asamblea Ya decidió por usted Y por mí Si yo me muero De manera automática Mis órganos van Le digo automático A ser donados Pero Con la salvedad De que Si un familiar mío Dice no No quiero que Los órganos De mi pariente Sean donados Cero No se donan O si yo En vida Hago un escrito Y digo no Yo no quiero Que sean donados Estos órganos Mis órganos Entonces Eso puede suceder Pero repito Es algo adecuado No es una arbitrariedad Lo que está haciendo La asamblea legislativa Le digo Es un asunto De humanidad Es un asunto De De Que quiere De buena voluntad Es un gesto De De Pues si ya no estoy En esta vida Los que siguen Que puedan vivir Y estar mejor No lo sé Se lo dejo De tarea Mañana vamos a hacer Nuestro sondeo de opinión Y va a ser sobre esto Fíjese Es un tema Bastante interesante Puede ser Puede ser un gesto Muy humanitario Un gesto De muy buena voluntad Pero también puede ser Le digo Una arbitrariedad ¿Por qué deciden Otros por mí? Lo que va a pasar Con mis órganos Repito Usted tiene la facultad Que en vida Haga un escrito Y diga Si yo bueno No quiero que se donen Mis órganos Y la otra Si un familiar suyo Determina que no se donen Órganos De usted Pues adelante No hay mayor problema Pero repito Me llama la atención Lo que se bota Es un ejercicio Bastante interesante Ya estaremos Escuchando opiniones Más adelante Neva chips Never mind I'll find Someone like you I wish nothing But the best Of you Too I wish nothing